Nombres bonitos en tendencia para niños. Si es la primera vez que visitas este canal te doy una cordial bienvenida y quiero que sepas que me hace feliz pero muy muy feliz que estés aquí y te invito a ser parte activa de esta comunidad. Es muy fácil y muy sencillo de hacer. Solo debes tocar el botoncito rojo que dice suscribirse, activas las notificaciones y bienvenido al canal. Kilian, Arvin, Elian, Deudan, Jaret, Alan, Santiago, Eder, Nelson, Anderson, Lian, Gael, Luciano, Axel, Dani, Mar, Ibai, Iker, Faúl, Haider, Daviel, Bruno, Kalet, Dilan, Elian, Elian, Jordani, Cristian, Eric, Nathanael, Kai, Marco, Fabián, Fabián, Dayalan, Camilo, Río, Zagdell, Zagdell, Joshua, Gabriel, Unay, Otoniel, Deret, Samuel, Jailon, Julian, Jailon, Jailon, Natan, Natán, Enzo, Omar, Jadiel, Helen, Julen, Maximiliano, Levit, Diego, Jeremy, Noah, Ibrahim, Gani, Matías, Raúl, Abdul, Dayan, Abel, ¿ya te suscribiste? L. Akin, ¿ya has activado la campanita de notificaciones? Giovanni, ¿me has regalado tu like? Ciro, Baicon, Esteban, Eranis, Jacobo, Agner, Josua, Jeray, Emiro, Raúl, Ignacio, Javier, Marcos, Lebron, Stuart, Janiel, Jassiel, Timoteo, Davis, Daniel, Isai, Alejandro, Neymar, Aylan, Ibai, Ibai, Jorge, Andrés, Edgar, Kurt Austin Levinson Reimer Roth Reinaldo Taylor Carluth Ver Hacier Amex Kai Josias Steven Que alegría la familia va creciendo muchas felicidades y muchas bendiciones por ese bebito que viene en camino como sé que no es tarea fácil buscar conseguir y encontrar ese nombre perfecto para el bebé he querido compartir contigo todas estas ideas de nombres en el canal hay muchísimos videos con nombres bíblicos nombres árabes nombres árabes nombres rusos una cantidad de nombres que sé que te pueden ser muy útiles lo único que necesitas es contar con un tiempito disponible no puedo despedirme sin contarte que youtube ha creado una nueva herramienta si observas ahí abajo donde dice compartir al lado te va a aparecer un corazoncito que dice gracias si tocas ese corazón podrás realizar un pequeño aporte al canal que servirá de ayuda para futuros proyectos desde ya muchísimas gracias por ese aporte puedes compartir este video con una persona allegada a ti puede ser tu esposo tu esposa tu hermana tu tía tu prima tu abuela tu madrina tu padrino la persona que creas que se pueda tomar ese tiempito disponible para ayudarte a escoger ese nombre perfecto ese nombre ideal para tu bebé y como tics o referencia para saber que has encontrado el nombre perfecto solo puedo decirte que en el momento en que escuchas un nombre y sientas que tu corazón parpita más fuerte de lo normal y que te genera una sonrisa y que sientes que al escuchar ese nombre te causa felicidad ese es el indicativo más perfecto que puedes tener es decir ese es el nombre perfecto el nombre adecuado recuerda que el nombre es muy importante porque de esa forma llamarás y llamarán a tu pequeño por toda la vida te mando un abrazo enorme nos vemos nos escuchamos nos hablamos en un próximo video